Adicional a esto tuvimos un caso en el cual le pudimos restablecer los derechos a tres menores de edad, uno de 11 años, uno de 4 años y otro menor de 1 año, los cuales se encontraban abandonados en una vivienda en el corregimiento de Morichal el día domingo. Nosotros a través de una llamada del 123 que recibimos por parte de la comunidad de este corregimiento, logramos establecer, enviamos a Policía de Infancia y Adolescencia a conocer el caso como Policía Nacional y encontramos en esta vivienda los tres menores, el caso de Arrante, el mayor de ellos, de 11 años, se fue a la base de la cámara, una pata de la cámara, un poco, casi nada, de caída libre, para poder ponerse, era quien tenía a cargo el estado que cuidaba los dos menores de 41 años. Es un caso bastante aderrante por la condición de madre que fue quien nos dejó en este estado, ella manifiesta que lo hizo por motivos laborales y no tenía como más velar por sus hijos. En este caso ya estaba, o los niños estaban a disposición de bienestar familiar, quien es el encargado de establecer todos sus derechos. ¿Era una conducta recurrente esta de dejarnos abandonados a estos jóvenes? Según lo manifestado por la comunidad, así era, una conducta recurrente que se presentaba a la madre cada vez que se iba a la hora. ¿Qué argumentaba ella para amarrar al más grandecito de ellos? ¿Y qué origen tiene esta ciudadana? ¿Con el esforzo? Es una madre colombo-venezolana porque tiene una nacionalidad también colombiana, entiendo yo, es colombiana y con nacionalidad venezolana mejor. El menor de edad, el mayor, también tiene la doble nacionalidad. Los otros dos niños son colombianos. Manifestaba que, y es algo que no, de verdad que como padres, me pongo en la posición de padre en estos momentos, es complejo uno apoyar un comportamiento de estos, en lo cual ella lo que manifiesta es que era necesario que porque su hijo era muy inquieto, para evitar que se fuera de la casa y le ayudara con el cuidado a sus dos menores, se vivió en la necesidad de encadenarlo a la cama, cosa que pues va en contra de todo lo que nosotros conocemos como sociedad y la buena conducta de sus componentes. ¿Pero el económico que vivió, maestro, que veía mucho más gratis personales? Es una conferencia de administración familiar que me hace los respectivos exámenes, a los menores una vez, antes de restablecerle sus derechos. ¡Gracias!